Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Furia de Daniel G. Segura y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de ediciones Hades, tapa hablando como podéis ver con solapa, tiene 350 páginas. Es un libro que nos cuenta la historia de Kyle Duane, un chico que ha bebido toda su vida en un pueblo aislado, ya que contienen un virus que no puede ser expandido. Y él convive con varios vecinos que tienen todos este virus. El problema será cuando empiecen a ocurrir asesinatos dentro del pueblo y Kyle verá como gente del pueblo sale afuera que está totalmente prohibido. Es un libro que a mí me ha gustado muchísimo, sí que es cierto que había cosas que ya me iba presuponiendo y me iba preparando para el final y que iba acertando a lo largo del libro, pero bueno, me ha parecido muy original, sobre todo lo que es el final, ya que no me lo esperaba. Otra cosa que me ha encantado es que al finalizar cada capítulo traía una ilustración, a ver si encuentro una. Veis, aquí empieza el nuevo capítulo y aquí una ilustración que además tiene que ver siempre con toda la historia, cosa que me ha parecido muy muy original. Además no es largo, tiene 350 páginas y os puedo asegurar que se lee súper súper rápido. Además este libro me lo había enviado el autor y agradecerse lo que escriba también, la verdad. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribirse a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.